Y Jungkook de BTS vio un póster de BAM durante Permission to Dance on Stage y tuvo la reacción más linda. BTS se encuentra actualmente en medio de sus conciertos de Permission to Dance on Stage en Los Ángeles y los ARMY han sido tratados bien. El concierto ha estado lleno de momentos memorables de los miembros Jungkook sin camisa y Jin con lindos peinados. Con todo este contenido BTS realmente ha brillado y mostrado que son tan legendarios. Sin embargo parece que un invitado sorpresa llegó al concierto y no fue el adorable abuelo de ARMY con su hija con los fanchants. Antes del concierto un usuario en Twitter llamado arroba pensyventimples compartió un póster increíble que habría hecho para el programa y no era otro que el perro de Jungkook. BAM con su carita linda y la leyenda papá de BAM te amo definitivamente fue una de las cosas más lindas de la historia. Con la mayoría de los fanáticos el usuario probablemente no esperaba mucho el póster pero rápidamente quedó claro que todos en el programa y en línea se enamoraron de él. En particular el usuario se sorprendió después de ir al concierto y darse cuenta de que en un momento Jungkook notó el póster y lo señaló con una gran sonrisa en su rostro. Como era de esperar el usuario estaba tan emocionado y se emocionó cuando sucedió esto que la gente logró captarlo en cámara. En particular estaba aún más feliz cuando alguien le envió un video de cuando Jungkook vio el póster y es un momento que no olvidará. Como era de esperar el usuario estaba tan abrumado después de que los fanáticos de todo el mundo compartieran su amor por el póster. También compartieron cuanto apreciaron el póster y la gran sonrisa que puso en el rostro de Jungkook durante el concierto. Por supuesto esto fue algo muy importante para Jungkook y ARMY porque después de In The Zoo BAM se ha convertido en la celebridad más nueva del grupo. Con fanáticos de todo el mundo que se enamoraron de él y de las interacciones con los miembros de BTS. Con dos fechas más en Los Ángeles sin duda habrá momentos más conmovedores y memorables tanto para BTS como para ARMY. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo simplemente viendo videos de BTS. Y su novio expresa preocupación de Love Nagers sobre cómo su novia rica paga el alquiler de su idol. Love Nagers es un programa que tiene a los espectadores enviando sus diversas preocupaciones sobre su vida amorosa. Un panel fijo que incluye a los modelos Han Hye Jin y Yoo Woo Jai, las personalidades Kim Suk y Seo Jung Ho. Luego se consultan sobre los problemas. A menudo los actores son invitados del programa para filmar un escenario del problema enviado. Recientemente una historia hizo olas en las noticias cuando un novio envió su preocupación por su novia, quien le envió regalos caros a su idol. El novio había conocido a su novia a través de una aplicación de reventa cuando quería vender su cámara usada. Compartió que su novia era perfecta de la cabeza a los pies y que tenía un gran trabajo que le permitía ganar mucho dinero. Mientras que cenaba con el hermano de su novia, el hermano le reveló que su hermana le había estado enviando regalos de marca a su idol. No solo eso, ella había estado en contacto personal con el idol y pagando su alquiler en un lujoso apartamento de una habitación todos los meses. El novio finalmente le pidió que simplemente le gustara su idol desde lejos y que dejara de brindarle apoyo financiero. Sin embargo, como el idol era alguien que realmente le gustaba como fan y como el idol era conocido como un idol fallido, ella quería ayudarlo a continuar persiguiendo sus sueños de cantar. Mientras que algunos espectadores expresaban su preocupación de que la novia estaba yendo demasiado lejos, otros apoyaron a la novia. No tenía deudas y era su propio dinero lo que ganaba. Incluso apoyó a su novio mientras él buscaba trabajo y lo entrenó para entrevistas de trabajo. Ni una sola vez aceptó dinero de él e incluso le devolvió la cámara que le compró una vez que comenzó a salir. Ella había comenzado a ser fanática debido a los problemas que enfrentaba en casa. No solo tenía que pagar los intereses de su padre en el mercado de valores, sino que a menudo le proporcionaba dinero a su hermano para complementar su juego. Algunos comentarios fueron ¿Por qué la gente dice cosas al novio? Decir que pagar el alquiler sigue siendo un fanático en realidad está más cerca de ser un patrocinador. No es cruzar la línea hacia tu pareja. ¿Actuar así con una celebridad? Siento que es más bien como una caridad o algo así, ¿no? El alquiler era un poco elevado. Estoy en shock. Supongo que no sabe qué tiene de malo. Novio, por favor, huye. ¿Ella pagó su alquiler? El hermano es la peor basú. Aunque el alquiler era demasiado, aunque también soy una fangirl, no es eso. La niña también necesita cortar los lazos con su familia. Todo estuvo bien hasta el alquiler. Bueno, está un poco raro si es un poco injusto cómo la trataba su familia. ¿Pero tú qué opinas? Siento que al principio sí se me hizo un poco raro que le pagara tantas cosas caras a su idol. Y sí, siento que para cualquier pareja que le pagues a otra persona o a tu idol ha de ser como muy incómodo y te ha de ser sentir un poco mal. Pero en este caso creo que pues ella estaba ayudando a su idol que tenía problemas financieros. Así que pues ahí como que siento que no estaba tan mal, aunque aún así es un poco raro. ¿Tú qué opinas? ¿Dejarías que tu pareja le diera dinero a su idol? ¿O tú le darías dinero a tu idol? ¿Piensas que tu pareja no se enojaría? Y Jungkook de BTS actuó sin camisa durante Permission to Dance on Stage. Y no, no están bien las ARMY. BTS y ARMY finalmente se han reunido en la primera noche de sus conciertos de Permission to Dance on Stage en el Sofia Stadium en Los Ángeles, California. El concierto no nos preparó bien para lo que estaba por venir. Incluidos algunos de los icónicos ajustes de los miembros que usaban en todo momento, aún así hubo algunas cosas para las que nadie pudo prepararse. Jungkook se veía tan bien desde el principio como siempre. Un favorito de los fanáticos es por supuesto la camiseta sin mangas de membresía de Rich Owens. Muestra bastante piel, pero hay un atuendo más de alguna manera que es aún más sexy. El atuendo para robar el espectáculo fue el traje completamente negro con una chaqueta corta y un escote de V muy profundo junto con una cadena para el cuerpo. Una de las razones fue que optó por ir sin camisa debajo. Pero anteriormente usó este mismo atuendo impresionante para los conciertos en línea. Cada vez siempre banea con él. Ahora, si bien el atuendo ya era bastante atrevido, terminó siendo aún más durante las actuaciones. Ni siquiera la chaqueta podía soportar la fuerza y los vigorosos movimientos de baile de Jungkook. Nos hemos acostumbrado a su icónica revelación de abs durante la coreografía de Fake Love. Pero sin camisa que levantar, bueno, eso es algo completamente diferente. Los pobres botones estaban agotados. El que queda fue literalmente aferrándose a su vida. Definitivamente hay algo en este aire de Los Ángeles que está ahí. Porque Jungkook ni siquiera era el único sin camisa esta noche. Jimin también lo estaba. Después de la audaz declaración de moda hecha por Jungkook, causó una gran conmoción no solo entre ARMY presente en el concierto, sino también entre aquellos que experimentaron indirectamente a través de las publicaciones de otros. Entonces naturalmente terminó siendo tendencia en Twitter. Y junto con otros hashtags relacionados con BTS, una de las frases más comunes que usaban los ARMY durante sus reacciones es Jungkook WTF. En este momento ya se ha utilizado más de 10.000 veces. Además, Jungkook está alcanzando el número 1 en la sección de tendencias en Twitter con más de un millón de tweets. Sin embargo, definitivamente podemos entender por qué. Pensar en esto es solo el comienzo de los conciertos de BTS en Los Ángeles. Ciertamente sí nos ha enseñado algo. Es esperar lo inesperado. Gracias. 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 Gracias.